Con cortejos y citas falsas de amor, dos mujeres fueron engañadas y secuestradas en la colonia natura de Tijuana, por cuyo rescate pedían 20 mil dólares por cada una mismas que fueron liberadas por la Fiscalía General del Estado, informó el titular Iván Carpio Sánchez. Lograron detener a uno de los secuestradores, asegurar dos armas largas de calibre .223, así como el rescate oportuno de ambas ciudadanas sanas y salvo, y sin que los familiares hayan pagado ninguna cantidad de dinero por el rescate de las víctimas. El Fiscal General del Estado, Carpio Sánchez, informó que el pasado 13 de mayo se atendió el reporte de secuestro por familiares de las víctimas, por lo que se ubicó el domicilio donde estaban en cautiverio y fueron puestas a salvo 24 horas después. Tras ubicar el domicilio en la colonia natura, se realizó el cateo y fue detenido su cuidador Iván N., con dos armas largas 2.23, con quien habían tenido una previa cita las dos mujeres en diferentes ocasiones. Sí los tenemos identificados, no podemos mencionar las identidades, pero tenemos identificados a todos y cada una de ellos, seguramente nos están escuchando ahorita porque van a estar escondidos viendo a ver qué está pasando con su colaborador y qué es lo que la autoridad sabe de ellos, pues sabemos todos ustedes y los vamos a detener. Carpio Sánchez señaló que previamente habían secuestrado a otra joven de alrededor de 20 años por quien familiares pagaron 20 mil dólares a cambio de su libertad. mencionó que los familiares eran víctimas de constantes amenazas, mencionó que no acudieron a la Fiscalía General del Estado porque les indicaron que asesinarían a la joven. Los familiares de las víctimas recibieron diversas llamadas por parte de los secuestradores en los cuales les hacían exigencias de rescate y también amenazas de que en caso de no seguir las indicaciones de no denunciar ante las autoridades y de hacer los pagos bajo las condicionamientos que les estaban comunicando, pues podrían asesinar a las víctimas. La banda de secuestradores estaba compuesta por cinco personas, únicamente fue detenido y van N y esperan que en los próximos días detengan a otros cuatro más. El detenido se celebró su audiencia el pasado 15 de mayo. Un juez determinó que el proceso penal lo enfrentaría bajo prisión preventiva. La próxima audiencia se tiene prevista para el próximo 19 de mayo que de resultar culpable por el delito de secuestro podría enfrentar pena de 50 a 90 años de prisión. Bueno, las penas a las que podrían ser sujetos o sujeto en este caso es de 50 a 90 años. Baja California se ha caracterizado por ser punta de lanza y tener una estrategia permanente de combate al secuestro en el sentido... Con imagen y edición de Jorge Madera, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.